seguramente esté buscando alguna nueva variante para tu ilusionista para tu trickster y efectivamente hoy os traigo un nuevo tutorial una nueva build para esta clase pero ojo porque no se trata de ninguna clase de potencia de fuego como es lo típico que solemos ver sino que en esta ocasión pues voy a crear diferentes builds diferentes versiones pero utilizando el poder de anomalías algo que muchos de vosotros me habéis estado pidiendo desde hace tiempo y por fin lo tenemos aquí y esta es una de las primeras versiones digo de la primera porque ya tengo preparado para otras versiones diferentes una build muy entretenida de utilizar pero que sea entretenida no significa que no sea destructiva de hecho es divertida y destructiva todo iba y algo que tiene tan especial este build aparte del poder de la anomalía es que no vamos a utilizar el equipamiento de ugake otara ese tan conocido que tanto busca la gente pues no en esta ocasión vamos a utilizar el set del fin del mundo que seguramente muchos de vosotros ya lo tenéis pero antes de comenzar recuerda como siempre que tenemos la descripción un grupo de discord un grupo que cada día va aumentando así que no pierda más el tiempo unete y está ahí facilito para ti y dicho esto vamos al lío y como siempre aparte de explicar en qué consiste este build pues hablaremos también un poquito de los pros y de los contras y algunos consejos que os quiero dar para incluso mejorar para vuestro gusto y vamos a comenzar hablando un poco de los pros y de los contras que tanto me gusta a mí y efectivamente como pros y como contras bueno no creáis que aunque no lleve potencia de fuego va a ser una build que no va a resultar todo lo contrario se trata de una build que es capaz de destrozar grupos de enemigos enormes os recuerdo que esa build de potencia de fuego que tanto habéis visto normalmente se concentra en un único enemigo sin embargo con este personaje vamos a poder atacar a muchos a la vez y ya no solamente eso sino que ciertas habilidades que vaya a poder comprobar no solamente nos van a ayudar para atacar sino que también nos servirá para sobrevivir de hecho algunas veces parece que es inmortal yo sé que esta palabra está un poquito fuera de lugar pero bueno oye quería decirlo porque es la impresión que da también os adelanto un poco algunos detalles como por ejemplo el tema de los atributos no solamente vamos a utilizar el poder de anomalías sino que también vamos a intentar potenciar la reducción del tiempo de recarga de habilidades y por otro lado la succión de vida de habilidades incluso pues he hecho un pequeño cambio para aumentar un poco más la salud porque ya sabéis que es un personaje que no resiste mucho pero no preocuparos porque tal como lo tengo preparado puede jugar perfectamente el nivel 15 en solo y también es muy efectivo jugando en equipo y comencemos pues por las habilidades tenemos por un lado hoja temporal para paralizar y cortar los enemigos que tenga delante inflige muchísimo daño ralentización e interrumpe los ataques de los enemigos esta habilidad concretamente nos va a ayudar a que podamos actuar rápidamente porque no solamente ralentiza sino que también va a causar muchísimo daño realmente la habilidad que más daño va a causar de todas y que podremos potenciar pues a base de ciertos nodos de la rama de clase como otra habilidad tenemos cuchillo de gladiador lanza un cuchillo temporal enemigo la hoja rebotará entre un máximo de cinco enemigos dentro de un pequeño radio inflige no mucho daño es poquito y los marcará todos los objetivos marcados sufren ralentización si os fijáis tanto la hoja temporal como el cuchillo de gladiador pues nos va a ayudar a ralentizar ya no solamente para lo que dije antes de atacar rápidamente sino que también va a ayudar para que recuperemos rápido las habilidades y que no le den tiempo de actuar además durante 10 segundos tu primer ataque le causará el doble de daño ojo porque aquí ya tenemos un pequeño detalle a la hora de utilizar el combo de las habilidades y ya sabemos que este cuchillo tiene que ser en realidad la primera habilidad que se utilice ya que el primer ataque va a resultar el doble luego tenemos ciclón cortante crea un torbellino de cuchilla de la anomalía que inflige no mucho daño poquito e interrumpe a los enemigos dentro de un pequeño radio a tu alrededor por cada golpe la habilidad dura cinco segundos y aquí quiero pararme un momento porque esta habilidad en concreto mucha gente no la tiene en cuenta yo diré que aunque no sea para atacar demasiado potente pero ayuda muchísimo a recuperar el resto de habilidades mientras que se está defendiendo y diréis ustedes defenderse de que muy fácil cuando estamos utilizando este ciclón cortante y nos pegamos a un enemigo da igual que sea un élite da igual quien sea lo que vamos a provocar es que ese enemigo constantemente esté como aturdido y o bien no pueda realizar algún ataque o bien aunque te ataque pues no te va a afectar porque constantemente como estamos utilizando el torbellino estamos recuperando la salud gracias a la succión de habilidades por eso la sensación es que cada vez que utilicemos esta habilidad es como si no nos afectasen nunca y durante el tiempo que se está utilizando este torbellino es decir unos cinco segundos te dejaría un pequeño margen de error de casi tres segundos no llega ni a tres para que de nuevo tengamos la hoja temporal y el cuchillo de gladiador es que así tal cual el orden correcto para utilizar estas habilidades sería la siguiente primero cuchillo de gladiador lo lanzamos y el primer ataque que va a hacer con la hoja temporal que sería la segunda habilidad va a resultar el doble una vez que utilicemos la hoja temporal vamos con la tercera habilidad o se hace ciclón cortante y mientras que estamos afectando al enemigo en ese tiempo esos cinco segundos ya se está recuperando tanto la hoja temporal como el cuchillo gladiador y así sería el ciclo prácticamente sin acabar una y otra vez cuchillo de gladiador hoja temporal ciclón cortante y volvemos otra vez bucle y esta sería la combinación perfecta para utilizarlo para este buil yo puedo asegurar que por mucha cantidad de enemigos que os venga incluso élite y todo para adelante os puedo asegurar que os vaya a estar defendiendo a la misma vez que atacando muchísimo y vaya a reventar a destrozar y ahora pues le toca el turno a la rama de clase la rama que vamos a utilizar concretamente la de abajo la del cegador esta rama aparte de aumentar el poder de anomalía como vaya a comprobar ahora también nos ayudará a aumentar la penetración de resistencia y esto concretamente lo vamos a combinar con ciertos modificadores después cuando lo veáis tenemos por tanto aumento de poder de anomalía aumento de penetración de resistencia otro poder de anomalía más poder de anomalía como estoy comprobando tenemos también una reducción del tiempo de recarga de las habilidades de daño como por ejemplo la hoja y el torbellino o el ciclón de nuevo otro aumento de poder de anomalía y aquí tenemos un nodo que tenemos que utilizarlo bastante contra defensa al activar las habilidades de engaño o se hace el cuchillo el poder de anomalía aumenta un 50% durante 10 segundos ten en cuenta que esta clase de bull igual que las demás que son de poder de anomalía cuanto más poder de anomalía más aumenta el daño que vamos a realizar y también puede ayudar al uso rápido de las habilidades aquí tenemos otro aumento de penetración de resistencia ya veréis después porque tanto de penetración de resistencia de nuevo otro aumento de poder de anomalía aquí vamos a combinar un poco la succión de vida de habilidades con otro aumento de poder de anomalía de nuevo más poder de anomalía y en esta ocasión pues vamos a reducir el tiempo de nuevo de las habilidades de daño y también vamos a poner este nodo principal de aquí aceleración anómala porque al utilizar estas habilidades aumenta también el poder de anomalía en un 50% y esto ocurre al finalizar el uso de esas habilidades llegamos a vástago del vacío donde al finalizar cualquier habilidad de daño la penetración de armadura y la penetración de resistencia aumenta un 25% durante 10 segundos y antes de continuar solamente quiero enseñar un pequeño detalle en base a esto porque es cuando utilizamos la habilidad al finalizar fijaros aquí ahora mismo tengo de perforación de resistencia o penetración de resistencia un 35% y penetración de armadura un 30% sin embargo si yo directamente utilizo una de las habilidades al terminar si nos fijamos ahora las estadísticas aumenta un 75% de perforación de resistencia y un 60% la penetración de armadura sube muchísimo como estoy comprobando gracias a esos nodos y os recuerdo para que no se me olvide que la perforación o penetración de resistencia este de aquí en concreto indica que el porcentaje que se va a ignorar del enemigo cuando utilicemos las habilidades es decir que cuanto más alto sea el porcentaje pues más le va a afectar las habilidades que utilicemos y con este bully se va a utilizar muchísimas veces las habilidades por lo que los enemigos sufrirán mucho más el daño de las habilidades continuamos para terminar aquí tenemos un pequeño nodo preparación blindada esto simplemente dice que no recupera salud por cada enemigo que muera a corta distancia en su lugar la ganancia de escudo aumenta un 20% adicional y tenemos también este nodo final de la rama de cegador mutación ejecutora por cada enemigo a corta distancia el poder de anomalía aumenta un 10% por lo que estaremos constantemente pegándonos a los enemigos y gracias al ciclón podemos acercarnos y aumentar ese poder de anomalía y así aumentar el daño que realizamos ya por último sobra un par de puntitos podéis hacer lo que queráis con ese par como por ejemplo podéis aplicar otro aumento de succión de vida de habilidades pero yo en mi caso he aumentado un poco la salud máxima de este personaje y también resistencia extraña para recibir un 20% menos de daño de los élites pues esta sería mi rama la que estoy utilizando ahora mismo haciendo bastantes pruebas va muy pero que muy bien y ya nos queda solamente ver el equipamiento de las armas y armaduras vale pues vamos a comenzar aquí por la parte de las armas yo os voy a decir un pequeño detalle con el tema de las armas y el por qué lo estoy utilizando si os fijáis estoy utilizando un bramante la nemois y también tormento de agonía que tiene en común estas tres que me viene tan bien aparte de sus modificadores que llevo fortaleza en cada uno y pisotón cinético en este caso de nuevo fortaleza y viento que es humbroso pero hay algo que destaca en cada una de ellas que se combina y se trata a la penetración de armadura porque gracias a esta arma este atributo de penetración de armadura va a aumentar por lo que tiene que buscar dos armas y estas dos son muy buenas que incluya esta penetración de armadura y la aumente pero no solamente eso sino que está en concreto un bramante además de penetración de armadura también aumenta el poder de estado que nos viene muy bien para las habilidades intenta que al menos tenga penetración de armadura pero si además tiene poder de estado pues bienvenido sea y ahora pues comenzamos por la parte de la armadura y que quiero comentar un pequeño detalle en cuanto al tema de los guantes yo sigo buscando un guante que no sea legendario que sea épico que tenga poder de anomalía reducción del tiempo de recarga y succión de vida de habilidades para cambiarlo sí que es verdad que bajaría más la salud pero quiero aumentar el poder de anomalía y probarlo a ver si sigue resistiendo igual yo de todas formas os voy a comentar el equipamiento que llevo y lo que debéis de llevar mínimo ya luego pues un par de consejitos por si queréis cambiarlo y comenzamos destacando que vamos a utilizar el set del fin del mundo y yo llevo en concreto tres partes el casco lo que la armadura superior y los pantalones porque porque los tres tienen los tres atributos más importantes para esta bui que serían poder de anomalía reducción del tiempo de recarga y succión de vida de habilidades pero 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 ojo que no se olvide porque este set realmente que hace la bonificación que tiene es que aumenta el daño de la hoja temporal que lo estamos utilizando en un 100% y el ciclón cortante el otro 100% que es lo mismo que decir que duplica el daño de cada una de estas habilidades y ahora sí que sí vamos a ver los modificadores por un lado el modificador principal que lleva hay que dejarlo puesto el del casco tajo doble añade otro trabajo más que inflige un 50% de daño ahora bien tenemos este modificador que ya lo habéis visto en otra ocasión que se llama fuerza imparable este modificador que lo nombre en el anterior build que podéis comprobarlo en el último build que hice sobre el piromante y que podéis conseguirlo por ejemplo con los guantes del reforjado del piromante pues bien este modificador en concreto se va a combinar con otro que vamos a ver ahora mismo y explicaré cómo funciona y se trata de este modificador llamado sin resistencia a las fortificaciones de nivel 2 vale ya que estamos aquí lo vamos a comentar este modificador lo que hace aunque veáis hay un 0% no preocuparos es que aumenta la penetración de resistencia en base a la penetración de armadura concretamente aumentaría un 50% de la penetración de armadura que un 15% y diréis ustedes bueno porque tiene 35 como estáis viendo ahora mismo aquí porque os recuerdo que había ciertos modificadores como por ejemplo este de aquí que aumentaba la penetración de resistencia y tengo concretamente 1 y 2 por tanto tengo un 20% gracias a los nodos más un 15% gracias a este modificador de aquí 20 más 15 35 vale 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 y esta perforación de resistencia ya lo hemos explicado sirve para que tus habilidades afecten mucho más a los enemigos pero realmente cómo podemos nosotros potenciarlo todavía más pues aquí entraría en juego este modificador fuerza imparable porque aumenta el poder de anomalía el equivalente al 50% de tu penetración de resistencia si yo ahora mismo tal como lo estoy utilizando la perforación de resistencia un 35% más o menos la mitad son unos 17 y medio pues un 17 y medio que se aumentaría del poder de anomalía pero qué ocurre si yo utilizo una de estas habilidades como enseñe antes al utilizarlo va a aumentar tanto la penetración de armadura como la perforación de resistencia y esto a su vez va a hacer que aumente el poder de anomalía es como una especie de cadena de aumento y esto lo que haría combinando ciertos modificadores con los nodos de las ramas de clase y también utilizando pues las habilidades ya que estamos aquí con los pantalones vamos a nombrar el segundo modificador que sería atajo potente que aumenta x de daño de la habilidad de la hoja temporal como armadura superior tenemos por un lado casa de capitanes que ya lo conocéis todo el mundo y ciclón cortante para aumentar en x de daño causado por la habilidad siempre digo x de daño porque esto depende mucho del poder de anomalía del nivel de la armadura pero bueno ya me voy a ir conociendo y llegamos a la parte de los guantes que también está utilizando el del set del fin del mundo pero ojo porque aquí podéis cambiarlo por ejemplo con otro guante épico que utilice poder de anomalía en vez de salud yo lo he puesto con este legendario porque hasta ahora lo que me ha tocado no me ha gustado pero este funciona perfectamente igual tenemos como modificador el primero rebanador indica que la habilidad se puede usar una vez más antes de activar el tiempo de recarga si me preguntáis que qué diferencia hay entre este y este de aquí y que concretamente en tajo doble lo que hace que un mismo ataque con una hoja temporal en vez de afectar solamente una afectaría una más la mitad de otra y luego pues tenemos esta que lo que hace que vuelva a utilizar la hoja segundo modificador desinhibición para reducir el tiempo de recarga de la habilidad en un 20% y llegamos por último a esta botita este calzado con poder de anomalía succión y reducción y como modificador pues puesto uno de rango 3 que es el mismo que llevaría las propias botas del fin del mundo que se llama armadura temporal indica que aumenta la armadura a un 50% por cada enemigo afectado dura 8 segundos y se acumula hasta 8 veces si yo lo utilizo en combate y afecta por ejemplo la hoja a 4 enemigos estaría aumentando un 50% por cada uno que sería en total pues un 200% se puede acumular hasta 8 veces que es lo mismo que decir que puede alcanzar hasta 400% de lo que tú tienes de armadura pero es que además he puesto como segundo modificador absorción de daño aumenta la armadura en 52.000 y la resistencia un 10% yo voy a dar un consejo si estáis jugando solo prefiero que llevéis esta combinación defensiva es decir estos dos modificadores sin embargo si estáis jugando por ejemplo con un equipo que a lo mejor podéis durar mucho más y que si os matan os pueden levantar podéis por ejemplo poner en su lugar pues afilado en el que aumentar daño de la habilidad pues en x y va utilizar miseria que aumentaría la duración de esta habilidad pues un 100% es decir el doble o incluso otro de rango 3 que también lo utilizado y me ha gustado sería espada boomerang tras el rebote inicial el cuchillo de gladiador repetirá el mismo camino y dañará a los enemigos una segunda vez bueno 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 hasta aquí esta nueva build esta nueva variante de poder de anomalías me ha gustado muchísimo quería traerlo porque era súper divertida utilizarla ponerlo a prueba dejarme en los comentarios que os ha parecido o por lo menos que os parece a primera vista y como siempre nos vemos en otro vídeo chao